Sin embargo, el régimen de Kiev exige un apoyo incondicional de todo el mundo y esto ha generado conflictos con algunos países. Vamos a nuestra sala de redacción. Ahí nos espera nuestra compañera María Estarostina para analizar estas declaraciones polémicas que vienen de varias personas del régimen de Kiev. ¿Qué tal María? Hola Carla, hola a todos. Efectivamente, las declaraciones que oímos desde Kiev durante los últimos meses se distinguen de lo que solemos llamar la retórica diplomática. Apenas los insultos y las burlas contra los representantes de otras naciones es algo admisible en esta profesión. Comencemos con el reciente tuit del Ministerio de Defensa de Ucrania junto con las supuestas imágenes de las consecuencias de su ataque contra una base petrolera rusa. En Crimea publicaron estas imágenes. Es una mezcla muy rara de la diosa Hindu Kali y la actriz estadounidense Marilyn Monroe, además de publicar algo tan controvertido y polémico, lo comentaron como obra de arte. Desde el Ministerio de Información de India destacaron que detrás de esta falsificación se esconde la verdadera cara del gobierno de Ucrania y además comentaron que es un ataque contra los sentimientos hindúes en todo el mundo. Anteriormente el propio presidente de Ucrania arremetió contra Hungría, afirmó que su comportamiento como miembro de la OTAN es inapropiado desde el Ministerio de Exteriores húngaro, afirmaron que afortunadamente no es Zelensky quien lo decide y además afirmaron que si esta frase significa que están agradecidos por toda la ayuda que Hungría le brinda a Ucrania, incluidos más de un millón de refugiados en su territorio, entonces sí que están contentos y que Ucrania puede contar con su respaldo en el futuro. Eso sí que es una respuesta diplomática en toda regla. Y sin duda, María, que también hay intentos por parte de Ucrania de dar instrucciones a países tan poderosos como en este caso China. Así es, y las están dando. Por ejemplo, el asesor del jefe de la oficina presidencial, Mikhail Podolak, está indicando al gigante asiático que tienen que tomar una decisión ahora o trabajan dentro del marco del derecho internacional o continúan manteniéndose al margen. Primero, destacaría que apenas se puede decir que China se mantiene al margen, sobre todo en los últimos meses cuando está intensificando sus labores de mediación en varios conflictos en la arena internacional. Y segundo, que hay que estar muy seguro de sí mismo para decir esto a China. Y para final, he dejado una perla en esta tesorería de los insultos por parte de los diplomáticos. Me refiero a varias declaraciones del ex embajador de Ucrania en Alemania, quien en mayo del 2022 dijo que Olaf Scholz se comporta como si fuera salchicha de hígado ofendida. Es una cita, por supuesto. Luego él fue obligado a pedir disculpas, pero como sabemos, la palabra suelta, pues ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Es un escándalo, es una ofensa a nivel nacional y pues el hecho queda ahí. Y sin duda son palabras nada diplomáticas para esos diplomáticos. Así es. Muchas gracias, María. Y el analista internacional Rolando Romundo opina que la retórica de las élites ucranianas se debe a su dependencia de la ayuda de Occidente que les permite quedarse en el poder. Declaraciones van en la tónica de lo que han venido manejando desde hace ya varios años. Y en este sentido, pues lo que les conviene es tratar de seguir acumulando apoyo financiero, apoyo militar, apoyo material de diversos países. Y bueno, obviamente los países que no se alinean a esto, que es estar, digamos, llenándole las arcas de este apoyo, pues obviamente vienen cuestionados, vienen criticados, ¿no? Es una línea que han dejado muy en claro, ¿no? O sea, es como una línea de absolutismo, es decir, estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces no dejan parte a la mediación, no dejan parte a posturas intermedias, no dejan postura a buscar acuerdos políticos, ¿no? Es el todo o nada, que por supuesto es bastante conveniente para la élite política, porque también esta élite política en Ucrania se juega en su sobrevivencia con lo que está pasando en este momento.